Tú lo puedes usar. El secreto de Wayne Dyer con el que sanaba a sus pacientes. Lo interesante acerca de lo positivo y lo negativo es que estamos aprendiendo, mediante la exploración bioquímica y la ingeniería, que hay enzimas en el cerebro que liberan diferentes endrofinas en tu sistema, como resultado de la manera en que piensas. Una persona que tiene un pensamiento positivo, no solo puede sentirse bien por lo que está pensando, de hecho está afectando la química de su cuerpo. Si observas trastornos como la esquizofrenia y algunas otras enfermedades mentales poco comprendidas, te das cuenta de que normalmente se acepta que hay desbalances químicos que contribuyen a que se produzcan estas dolencias. Los científicos también están de acuerdo con esto. De lo que estás hablando en realidad es acerca de lo que se piensa. Si podemos alterar la química, podemos alterar la enfermedad. Esto, por supuesto, es verdad. Yo lo creo totalmente. Pero eso es solo un 50% de la batalla. ¿Qué hace que la química en un ser humano cambie? ¿Qué ocasiona una úlcera? ¿No es un cambio químico producido como consecuencia de los pensamientos? Pues lo mismo es cierto con las enfermedades mentales. Es cierto que en esos casos la química es diferente. Pero en cualquier caso, debes creer que controlas tu química corporal. Es tu química. Tú la llevas de un lado a otro. Cada uno de los pacientes con los que he trabajado en el ámbito de las perturbaciones realmente severas. Les he hecho entender que se están haciendo daño a sí mismos. Es verdad que sufren de un desbalance químico. Pero no creas que eso se resuelve simplemente prescribiendo litio o cualquier otra droga por el resto de sus vidas. Tienes que creer que puedes, de hecho, alterar cualquier proceso químico dentro de ti mediante tu forma de pensar. ¿Por qué crees que se te sube la tensión arterial cuando estás bajo presión? Es debido a un cambio químico provocado por los pensamientos. Recuerda que eres lo que piensas. Que toda persona es lo que piensa. En verdad, lo que percibes de otros son sus pensamientos. ¿No puedes acceder al proceso que define lo que otro ser humano es? Solo puedes acceder a un nivel que forma parte de ese proceso y aceptar a ese ser humano por lo que es. ¿Qué crees que es la hipnosis? Usamos la hipnosis en la práctica médica todo el tiempo para poner al paciente en un estado diferente. Para la hipnosis no se administra al paciente ningún tipo de droga, sustancia química o anestesia. Solo se lleva a su cerebro a lo que se denomina estado alfa y en ese estado la persona cambia por medio del pensamiento, que lo es todo. En ese estado podría estar todo un día sometido a un tratamiento odontológico sin sentirlo. En una oportunidad mi dentista me refirió a su experiencia personal, mientras recibía capacitación en la hipnosis. Alguien le dijo que le daría una sugestión poshipnótica, que consistía en sentir que su anillo de boda estaba muy caliente y que él no podía soportar ese calor. De forma que cuando se diera esta sugestión, su mente entraría en un estado tal que se tendría que quitar el anillo, pues lo sentiría muy incómodo. Cuando se produjo la sugestión hipnótica y comenzó a sentir el calor en su dedo, tuvo problemas para quitarse el anillo, porque su dedo estaba inflamado y acabó sufriendo una quemadura de tercer grado. Relatos como este indican la clase de cosas que puedes hacer mediante tus pensamientos. No es alguna clase de tontería mágica. Hay un hombre en el sur de la India, de quien he hablado otras veces, que tiene un monasterio y que se supone es el ser espiritual más elevado en nuestro planeta. Él es un hermoso ser humano, lleno de paz, que puede hacer cosas extraordinarias, como producir cenizas del aire, todo por medio de sus creencias y sin ningún esfuerzo. Eso se debe a la pureza de su sistema de pensamientos. Puedo controlar mis pensamientos. Mis sentimientos provienen de mis pensamientos. Mis emociones, mis enfados, mis odios, mi amor, mis emociones positivas, mis emociones negativas. Todos están precedidos de pensamientos y son el resultado de pensamientos, ya que resultan de reacciones fisiológicas a los pensamientos. Las emociones, que son vitales y muy importantes para cada uno de nosotros, pueden de hecho ser controladas de manera positiva por nuestros pensamientos. No estoy en contra de las emociones. No soy de los que creen que no se debe ser emocional. Lo que digo es que tus emociones nunca deberían inmovilizarte. No se puede defender el uso de las emociones para mantenerte alejado de tu pleno desarrollo como ser humano y para, en consecuencia, impedirte ser todo lo que puedes llegar a ser. Tampoco puedes explicarlo todo simplemente diciendo, Yo soy esta clase de persona. Siempre he sido así. No puedo evitarlo. Es mi naturaleza. Tú eres la clase de persona que has escogido ser como consecuencia de la forma en que usas lo que eres, que es la pureza de tus pensamientos. Eso es todo lo que eres. Tu forma física se está yendo. Está cambiando. Ya desde esa pequeñísima gota de protoplasma que una vez fuiste, todo estaba programado en ti. Cada cabello que creció o se cayó estaba ya planeado en esa pequeña gota de protoplasma que cambia continuamente. Todo lo que necesitas ser, todo lo que necesita tu forma física para alojar el alma y los pensamientos que tú eres, se desgasta, cambia y finalmente muere. Pero los pensamientos nunca mueren. Y eso es lo que significa ser transformado. Que has ido más allá de tu forma física. Para cada uno de los que ha muerto, persisten los pensamientos que ellos eran. Ninguno de esos pensamientos podría morir. ¿Cómo puedes matar un pensamiento? Un pensamiento es la forma de vibración más elevada en el universo. No puede morir. Está allí, sintonizado con el universo. La verdad es que tendríamos muchos menos problemas con la muerte si comenzáramos a entender que la muerte es meramente una manera de transformarse. Una bella manera, por cierto. Imagina lo necesaria que es la muerte. Imagina lo que nuestro planeta sería sin ella. Estaría muy congestionado. Sin embargo, siempre hay espacio para los pensamientos, eternamente, en un universo ilimitado. No puedes quedarte sin espacio para los pensamientos porque no necesitas espacio alguno. Y eso es lo que eres. Antes de que llegaras aquí, en esa pequeña gota, no había espacio para ti. No ocupabas espacio alguno. Pero tu esencia estaba allí y estará allí siempre. Y no hay nada que temer. Los pensamientos no mueren. Tú eres tus pensamientos. Y los puedes controlar completamente. Y los pensamientos no mueren.